El espectáculo no termina, pues hoy es el segundo y último concierto de Madonna en esta gira que la trae a nuestro país. Desde las 4 de la mañana hay fanáticos de Venezuela, Ecuador, Cuba, Estados Unidos y también los colombianos haciendo fila para disfrutar de este evento. Nos encontramos uno que se declara el mayor seguidor de la reina del pop y la caracterizó al mejor estilo de Vogue. Tras el exitoso concierto de anoche, Madonna hoy genera mayor expectativa. Siempre tiene alguna sorpresa para los fans, por ejemplo lo que ella se escribe en la espalda, el tatuaje que se coloca en la espalda. Todos los países de América están representados hoy en estos fans que llegaron desde lejanas latitudes solo para ver a la diva del pop. No, no me bastó con uno, hay que repetirlo de verdad, es algo único. Estamos desde las 5 de la mañana haciendo cola, nos hemos desayunado, platicamos que íbamos a comprar y no importa, nos endeudamos, pero no importa, para ver a Madonna lo que sea. Concierto lo esperábamos hacía muchos años y hasta que, años de años, ya yo tengo 64, lo esperaba desde jovencita. Y para esta Madonna, pero criolla, el mejor homenaje es revivir la época de Vogue. Muchos, incluso como no podían tomarse una foto con la original, lo hicieron con ella. Pues en homenaje a Madonna, pues más que todo cuando el Vogue, que era cuando salía con este look y pues toda la vida hemos sido seguidores de ella, entonces pues nos trajimos ahí la pinta para hacerle más alegría al concerto. Faltan más de 9 horas para que Madonna vuelve y llene a Medellín con sus mejores éxitos. Tiempo que valdrá la pena al sol y al agua, solo para ver a la reina del pop.